Saludos a todos ustedes, bienvenidos a las mini prédicas cristianas del hermano Luis Parra aquí. Bueno, en este día les voy a hablar a ustedes de la palabra de Dios que dice en Neemías y dice así la escritura y en respuesta les dije el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Bueno, déjeme decirle a todos ustedes que el deseo de Dios para tu vida, el más importante es la salvación de tu alma. La salvación es lo más importante en el mensaje de la palabra de Dios, porque no quieres tú vivir una eternidad en el infierno. Primeramente, la palabra salvación abarca primeramente el salvar de tú después de la muerte. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas ir tú después de que mueras? Es una pregunta muy importante. La palabra de Dios dice que la vida no termina aquí en la tierra. Yo he visto en muchos medios, en el Facebook, en redes sociales que dicen toma y bebe, diviértete, que el día del mañana vas a morir. Bueno, no estamos aquí, de acuerdo a la palabra de Dios, dice no estamos aquí nosotros en la tierra para servirnos y hacer todo lo que nosotros queramos. El hombre es una criatura criada. Somos criados por Dios. Dios nos hizo para servirlo. Eso no quiere decir que te vas a encerrar en un monasterio, que te vas a ir caminando de rodillas o como hacían algunos cristianos en el siglo XIX, tomaban un látigo y se golpeaban. Dios quiere que tú goces la vida abundantemente, pero no puedes hacer todo lo que tú quieres hacer. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, fue inspirada por Dios a hombres fieles que conocían a Dios. Dios nos ha dado en su palabra el camino a la salvación. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta vida. Bueno, primeramente Dios quiere que reconexcamos que necesitamos de un salvador en esta vida, que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Déjame decirte que tú no puedes salvarte a ti mismo. Somos criaturas de Dios. Dios nos ha nos ha criado. Nos convertimos en hijos de Dios cuando nosotros aceptamos a Jesús. Te voy a decir por qué la palabra de Dios dice en el Evangelio, en el Evangelio de Juan, fíjense lo que dice la palabra de Dios, dice así. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice así, así y a los suyos vino Jesucristo y los suyos no le recibieron. Dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para llegar a ser hijos de Dios, tú debes aceptar a Cristo, debes recibirlo en tu vida y es lo que te convierte a ti en hijo, en familia, parte de la familia de Dios. Y dice así que a todos los que creen en él, él les da vida eterna. Pero no solamente él promete darte vida eterna a la hora de tu muerte, sino que él promete llevarte al cielo. Juan 14 6 dice en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuera así o esto lo necesito solamente para leer, si no fuera letras pequeñas, si no fuera así. No se los hubiera dicho, dice Jesús. Así que Jesucristo te quiere Jesús, te quiere salvar, pero no solamente te quiere salvar, pero él quiere llevarte al cielo. Porque está diciendo hermano Luis, él te quiere salvar. Está dando, está hablando de dos cosas diferentes. No, salvación no solamente significa tener vida eterna, ir al cielo, significa también que cuando tú estés aquí en la tierra, prosperes, te levantes y te edifiques. Dios tiene un propósito para tu vida bien importante. Oh Espíritu Santo, te invito en este día a que desciendas sobre nosotros. A todos los que escuchen esta palabra, Espíritu Santo, yo oro para que hablas sus corazones. Le voy a decir mi hermano que con la salvación viene la prosperidad. ¿Qué es salvación? Le voy a decir en la Biblia. Cuando ponemos la Biblia junta para los judíos, salvación era no solamente el quizás vivir, vida eterna, quizás habría un cielo porque en los tiempos de los judíos no estaban completamente seguros de la vida eterna del cielo, del infierno. Había vagas ideas de vivir eternamente, de resucitar. Otros pensaban que no iban a resucitar. Había cierta confusión, pero cuando Cristo vino, él afirmó, hay cielo y hay tierra. Pero para los judíos en el Antiguo Testamento, salvación significaba tener prosperidad económica, significaba estar sano de enfermedades y realizar todos tus sueños. Attendades y para los judíos en los judíos. Ag ostras algunascadas por los judíos,